A Chismenolay le dieron una sopa de su propio chocolate, y es que su titular femenina está culpando a Ninel Conde de haber filtrado una información que la afecta personalmente, y por eso es que la ataca, e igualmente publican. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Leo la Alegre comadre y espero que estén muy bien. En Chismenolay tomaron una sopa de su propio chocolate, sí, así es, y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Desde hace varias semanas, no sé si ustedes han estado viendo, que en Chismenolay se han estado dedicando a atacar inmisericordiamente todos los días a Ninel Conde. Ya le hicieron muchos videos, pero ahora incluso están presentando pruebas que la autoridad no les ha pedido, incluso para ver de qué forma afectan su carrera. Y esto, como yo les comentaba, no es el papel ni es el trabajo de un reporteo de espectáculos, porque nosotros vivimos del artista. Nosotros no le vamos a quitar el pan a un artista, ni le vamos a dejar sin trabajo, ni incluso afectar haciendo. Entonces nos hemos estado dando cuenta que esto ya es una cosa personal, es algo personal en contra de Ninel Conde. ¿Pero a qué se debe todo esto? Según nuestros informantes, el titular y mi vecino de aquí de universidad, desde primera mano, dijo hace unas semanas y yo tuve oportunidad de verlo. Dijo ante las cámaras eso. Cuando Elisa le quería dar unos consejos de advertencia a Ninel, dijo textualmente así. De sus programitas de YouTube no tienen por qué darle consejos a Ninel, que primero arreglen los problemas que tienen en su casa, los problemas que tienen con el marido. Pero todo mundo sabíamos a quién se estaba refiriendo. No tiene por qué darle consejitos a Ninel Conde, ya que ella se debe dedicar mejor a componer su propia casa, porque tiene problemas difíciles. Entonces esto cayó como bomba, como los que ellos mismos publican, dentro del programa de Chisme No Live, porque afectaba directamente a su titular. Pero aquí hay una cosa interesante, amigos, que Elisa está culpando directamente a Ninel Conde, como esa amiga de Gustavo Adolfo Infante, de que ella filtró esta información, de que ella tuvo problemas con el esposo y que por eso Gustavo Adolfo Infante decía que arregle primero su casa. Y no, y no es así. Elisa no tiene cómo saber que Ninel Conde o alguien de su equipo hubiera... Porque Gustavo Adolfo conoce a muchos artistas que van a Estados Unidos, que tienen trato con el esposo de Elisa Beristain. ¿Por qué? Y por eso es esa actitud tan exagerada, tan extrema, de tratar de destruirle la carrera a Ninel, que como vuelvo y repito, les digo que yo la conocí. Como de 23 años, que fue a platicar con mi jefe, muy joven, pero que nosotros cubrimos el cumpleaños de la hija, Sofía, que se lo hizo a todo lo alto. ¿Con qué? Con su esfuerzo. Con su trabajo. Porque entonces no estaban en el plano ninguno de los maridos. ¿Cuál era la agenda de Ninel Conde entonces? Era tomar un avión, actuar en Toluca, regresar al aeropuerto, tomar otro avión e irse a León y estar en el palenque de León y regresar y presentarse en una obra de teatro. Esa es la agenda de Ninel Conde. Y por eso es que ella tiene lo que tiene. Esa casa maravillosa que tiene en el Estado de México. Eso no se lo ha regalado nadie. Nosotros, como reporteros de espectáculos, yo sí puedo decir y puedo dar una opinión. Ninel Conde se está equivocando al escoger a esta pareja. Este señor Larry Ramos está en mis... Y las advertencias se valían, que le daban todos los medios. Pero otra cosa es que si yo tengo pruebas que van a hundir a una persona, que me las estén pidiendo para dejarla a esa persona sin su pan. Y sobre todo detecto misoginia porque ella es una mujer. Pero esto, como les digo, esto es personal. Esto es una cosa que ya es personal y saldría mejor que Elisa lo dijera. Porque quienes no tienen problemas en el matrimonio. Siempre tiene uno problemas en el matrimonio. Esto no tiene nada de malo. Pero sí le caló mucho. Le llegó. Le puso el punto en la llaga. Gustavo Adolfo, cuando dijo, como les comento textualmente, que a mí me llamó la atención. Porque ni siquiera fue una nota principal. Nada más dijo así, ay, pues es que esa persona no tiene por qué darle consejos a Ninel. Ella tiene problemas con el marido. Mejor que arregle primero su casa y luego dé consejos. Los que ellos publican. Entonces, esta es la razón por la que Elisa está atacando y tratando de afectar. Porque sí la afecta en su trabajo. Menospreciando sus shows, sus presentaciones. Quiero que algo quede muy claro. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con el proceder de Ninel Conde en relación a Larry Ramos. Eso no, no tiene nada que ver. Y que Chismenolay presentaba a los testigos y las personas que fueron defraudadas. Eso está correcto. Lo único que yo, el punto que yo estoy diciendo que no es correcto, es tratarle de quitar el pan de la boca o destruir su carrera. Eso sí, ya no. Y como narro exactamente, esto ya es otra cosa. Es algo personal. Que tampoco se resuelve así. Y que todo uno de nuestros actos, obviamente que tiene una consecuencia. Pero de eso a que yo suba pruebas para afectar a alguien gravemente. No, eso yo no lo puedo hacer como reportero. Ni como periodista. Los quiero mucho. Nos estamos viendo muy pronto. Yo voy a hacer en vivos. Voy a invitar a todas las personas a aclararles sus dudas. Para que nos conozcamos mejor. Los quiero mucho. Nos estamos viendo. Hasta la vista y chao. Y suscríbanse, no me olviden. Denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao. A la alegre comadre, espero que estén muy bien.